Hola amigos, soy David de Juz por Mundo Animal. Si ahora mismo os pidiera que pensárais en un pez, estoy seguro de que muchos de vosotros estaríais pensando en el mismo. El pez payaso. Gracias a la película de Walt Disney Buscando a Remo, este pez se ha convertido en el pez más famoso del mundo. Pero hay un montón de curiosidades sobre este pez que estoy seguro de que no conocíais. Algunas de ellas increíbles, ya lo veréis. Los peces payasos se distribuyen en aguas tropicales a lo largo de los océanos Índico y Pacífico. Desde el Mar Rojo en África hasta las Islas Hawái. Generalmente viven en arrecifes en aguas poco profundas, entre 3 y 15 metros. Actualmente existen más de 30 especies reconocidas de peces payasos. Sus tonalidades pueden variar entre tonos naranjas, rojos, marrones, rosas, amarillos e incluso negros. Vamos a ver algunas de las especies de peces payasos que tenemos ahora mismo en nuestra tienda. ¡Gracias! ¡Gracias! Una cosa que nos llama la atención de los peces payasos es que son hermafroditas protántricos. ¿Qué quiere decir esto? Veréis, los peces payasos cuando maduran sensualmente son todos macho, pero tienen la capacidad de convertirse en hembra. Los peces payasos se organizan en matriarcados, estableciendo un orden jerárquico en función del tamaño. De manera que el miembro de mayor tamaño se convertirá en hembra y el segundo miembro de mayor tamaño se convertirá en macho dominante. Estos dos miembros forman una pareja reproductora. ¿Pero qué ocurre si la hembra muere? Pues que el macho dominante pasará a convertirse en hembra y el siguiente miembro de mayor tamaño se convertirá en el macho dominante. La otra cosa que nos llama la atención de los peces payaso es que son inmunes a las picaduras de las anémonas. Vamos a ver, si las anémonas son urticantes y además se alimentan de peces, ¿por qué no atacan a los peces payaso? Veréis, todos los peces se crean de una mucosa que protege su cuerpo ante enfermedades bacterianas. Pues bien, se ha demostrado que los peces payaso tienen una mucosa mucho más gruesa y mucho más densa que además carece de una sustancia concreta que provoca el ataque de las anémonas. De esta manera, a lo largo de la evolución, los peces payaso y las anémonas han establecido una relación de simbiosis beneficiosa para ambos. La anémona protegerá al pez payaso de posibles depredadores y estos a cambio acercan comida a la boca de la anémona y además con su constante movimiento la mantienen limpia evitando así infecciones bacterianas. Espero que este vídeo os haya resultado interesante. Si queréis ver más vídeos no tenéis más que entrar en nuestra página de Facebook o en nuestra web. Nos vemos en próximos vídeos.